Así que, con ustedes, Mr. Barba Yo, yo, buenas noches por tu triunfo Hombre, es un placer para toda esta gente presente ¿Sabe? Aquí en El Salvador se hay talento, ¿no? Se han dado un poco de todo, un poco Vengo desde Santiago de Marío, un placer para todos ustedes ¿Sabe? Que sin amor no hay futuro Sin amor no hay futuro, señores Esta canción es dedicada para el amor Suéltela Señor, amor no hay futuro, señores Su servidor, Mr. Barba ¿Quién damos el disco a la venta? ¿Ajá? ¿Cómo es esa gente por tu triunfo? Me encuentro pensando en esos momentos que tú me has brindado Es el cariño puro y sincero que me ha brindado Es algo inexplicable, amor incomparable ¿Sabes? ¿Qué forma? Cada opción, cada caricia de ti me hace tan feliz Y me demuestro que me hace tan feliz Y me demuestro que me quiere con esas caricias, con esas ternuras Mujeres hay muchas «Mujeres hay mucha pero como tú ninguna》 Quisiera ser la brisa para acariciar la brisa La sonrisa cada día, que pasate de gracia por tenerte a mi lado Mi corazón y mi cariño, vos te has ganado Siempre, siempre, siempre amor Siempre, siempre me llevas en tu mente y en tu corazón Siempre, siempre, siempre amor Siempre, siempre yo sé que estás pendiente a nuestro amor Que crece día a día como una bella flor Pasa el tiempo y pasan las cosas pero nunca tú Sigues iluminado con tu belleza y tu luz Tu amor hacia mí es muy apreciado Es una maravilla cuando estoy a tu lado Y te lo digo que no existe ningún obstáculo que pueda presentar a este amor Siempre, siempre, siempre amor Siempre, siempre yo sé que estás pendiente a nuestro amor Que crece día a día como una bella flor Siempre, siempre, siempre amor Siempre, siempre yo sé que estás pendiente a nuestro amor Se enamora el futuro, señores Especial para toda nuestra gente de esta tierra de María que ha venido a apoyarnos Y usted en el público en general Gracias, te sentí cada minuto Cada segundo extraño tu presencia cuando no te tengo a mi lado Cierro mis ojos y retiro tu mundo Repito que me aleja de este mundo y me lleva cerca de ti Recordando esos momentos que me hacen tan feliz Momentos que se pierden en el tiempo pero nunca De mi sentimiento te lo digo muy serio Que nuestro amor no me arrepiento No existe ningún lamento de que el destino haya unido nuestros caminos Sigue y estarás dentro de mi ser que me hace chupir De forma positiva este mundo creer Donde quiera que te encuentres te dedico a esta canción Con mucho cariño, con mucho amor Escritas con cinta de mi corazón So, so Siempre, siempre, siempre amor Siempre, siempre me llevas en tu mente y en tu corazón Siempre, siempre, siempre amor Siempre, siempre yo sé que estás pendiente a nuestro amor Cierro el tiempo cuando no estoy a tu lado Cierro mis ojos y retiro tu mundo Me pido que me aleja de este mundo y me lleva cerca de ti Recordando esos momentos que me hacen tan feliz Momentos que se perdían en el tiempo Pero nunca en mis sentimientos te lo digo No hicieron nuestro amor, no me arrepiento Ya, vamos todos Sin amor no hay futuro Sin amor no hay futuro Sin amor no hay futuro ¿Sabes? Sin amor nosotros los humanos No hay futuro señores El amor es parte de nuestro sentimiento Y aquí esta cultura los ha unido a todos ustedes y a todo el salvador Y internet para todo el mundo entero desde el Puerto del Triunfo ¿Cómo está esa gente de Puerto del Triunfo? Hombre, ¿qué pasa tío? Good job Salud especial para Cachín ahí y su hijo Y para toda la gente que anda de Santiago de María Y ustedes especial, ¿no? Un abrazo Esa otra canción se llama ¿Hasta cuándo el salvador? Es algo de lo que está pasando Hombre, si estás interesado Aquí ando en mi material discográfico Con 17 canciones a la venta tío Para que lo escuche ¿Vale? Sí Esta canción Es titulada ¿Hasta cuándo el salvador? De lo que estamos viviendo ¿Hasta cuándo el salvador? ¿Hasta cuándo? Otro día, otra puesta de sol Observando todo lo que pasa Al mi alrededor Veo el salvador que se está perdiendo En el mundo de la droga Lo están destruyendo Pretende olvidar Todo su problema Consumiendo drogas Destruyendo su sistema No es nada fácil Mantenerse de pie En este mundo oscuro En este mundo cruel La vida Tiene momentos de felicidad Y fracaso Fíjate cada paso Quedas en tu camino Porque tú Vas ganando Tu propio destino Ponle ojo a mi amigo A esto que te digo Porque son los problemas De el salvador Nada claro Nada fácil Nada azul Problema que si no lo supera Le manda directo Al ataúd Día a día Camino por la calle Observando a muchos morros En esquina Poniéndole a la moda Y a la cocaína Mirando a estas morras Que le vale gorra Acostamos con el primero Que aparecen en esquina Ya cuando están embarazadas Quieren abordar Consciente que es un ser humano El que está Dentro de su vientre Motivo de sus acciones Y de sus aventuras De tanto que ha pasado No saben quién es El padre De esa viatura El salvador Que está lleno Del padre irresponsable Que se malgastan el dinero En la cantina Mientras que sus hijos Del bien y de comida Día a día En los medios de comunicación No dejan de anunciar Los problemas Entre familiares Y otros problemas Que no dejan de azotar Aquí en El Salvador ¿Hasta cuándo El Salvador? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi país? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cesará La violencia en mi país? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo El Salvador? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi país? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cesará La violencia en mi país? ¿Hasta cuándo? Yo ya estoy casado de tantas babotadas, asesinato, violación, corrupción, explotación Mucha sangre corriendo en las calles, cada día que amanece Encuentro en el periódico 3, 4, 5 personas asesinadas Hasta escalofrío, a mí me da, en junio, 360 personas asesinadas Hasta cuando el salvador, matándonos entre nosotros Mismo ese horror rezagado en lo pasado, entró olvidado Con suerte de trabajo, en lo que se quiere, 29 años Tengo de rolar en la calle, pero nunca me ha entiendado Dime, yo soy delincuente, mentira como loco Ese sí que yo lo acepto, Mr. Barba Diciendo la verdad y lo que pasa en nuestro medio El sistema salvador, el grande, aplasta al pequeño A los terroristas, a sentarse a de silla eléctrica Nos llevarán azul y blanco, llevo en mi pena Y yo nunca traigo, ese sí que yo lo soy Finestrando esta letra como fecha en tu mente Ayúdame Señor, a guiarme en mi vida y en mi paso ¿Hasta cuándo el salvador? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi país? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cesará la violencia en mi país? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el salvador? ¿Hasta cuándo? Yeah, hasta cuándo el salvador Somos hermanos salvadoreños Solo quiero paz y armonía ¿Sabe? Porque todos los que estamos aquí Somos personas que pensamos y analizamos Somos personas de sentimiento, un stop a la violencia, tío Porque nosotros los que estamos aquí Vivir el día a día nos convierte en sabios Nosotros los salvadoreños somos luchadores y trabajadores Que nos ganamos en paz con el sudor de nuestro frente Ven esas idades de quitarle, quitarle al más pequeño Analizando esto, el pobre más pobre jode al más pobre Y los que tienen dinero a eso no lo joden Porque saben que la van a cagar Y eso no se trata de eso, nosotros tenemos que apoyarlo Y donde estamos aquí, pues si estamos aquí Es porque somos personas que pensamos Y desde aquí, desde este micrófono Mando un mensaje para el mundo entero Desde el salvador, dedicando a toda esta gente de corazón Y yo sé que hoy de aquí se va a llevar un poquito de cada cosa Y lo van a poner en práctima Yo su servidor, Mr. Barba Dedicando para toda esta nación de Puerto el Triunfo Antes de oírme quiero grito Eso me alimenta, señores